En el noviazgo, por ejemplo, puede empezar así gradualmente a través del control, el control de su vestimenta, el control de con quién ella habla, con quién ella se encuentra, empieza a controlar sus redes sociales, su teléfono, y siempre con la excusa de los celos. Y como nosotras las mujeres nos educaron dentro del amor, del concepto del amor romántico, al cual yo soy muy crítica, y ese es un tema, te cuento, que para hablar larguísimo, el amor romántico es una trampa mortal para las mujeres, porque creemos, él empieza a ser celoso, nos empieza a controlar, y creemos que es por amor, porque te quiero, te cuido y te celo. No quiero que te pase nada. Pero este control va en aumento gradualmente hasta que cuando ella desobedece, por primera vez, por ponerse un vestido que él no quería, viene la primera bofetada. Y la bofetada tiene, digamos, da el mensaje de disciplinamiento. El castigo, la violencia es para disciplinar a una conducta desobediente. Entonces ella dice, ay, yo le puse nervioso porque ella se culpa, porque me puse ese vestido que él no quería, y ahí empieza. ¡Gracias!